hola amigos mi nombre es carlos soy de byway.es y del vídeo de hoy os voy a explicar a cómo alternar una plantilla dentro del loop de post de elementor para ello vamos a necesitar la versión pro de elementor antes de entrar en este tutorial como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación le daréis un like o suscribiros al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios lo que vamos a hacer hoy aquí tenemos un loop de post y lo que vamos a hacer es dentro del loop e insertar una plantilla alternativa lo primero que vamos a hacer es crear la plantilla de cada uno de los elementos del de post vale y luego lo que vamos a hacer es crear una plantilla alterna la plantilla alternativa para ello nos vamos a nuestro elemento haya nuestro wordpress y nos vamos a plantillas maquetador de temas nos vamos a elementos en bucle y le digo añadir nuevo vale lo primero que voy a crear es la plantilla de los elementos del loop vale aquí cierro aquí voy a cambiar el nombre me digo plantilla del loop de post con banner vale y aquí defino el diseño le voy a decir imagen destacada vale le voy a definir el enlace de forma dinámica para que la imagen apunte a la entrada lo siguiente que voy a hacer es un título de la entrada vale aquí le voy a cambiar un h2 y le voy a definir también enlace de forma dinámica y voy a bajar un poquito el tamaño de la fuente vale pero no pues así bueno aquí y bueno voy a poner información de la entrada vale aquí voy a quitar los comentarios y voy a cambiar el color de los textos aquí vale y por último pues voy a meter un botón de leer más botón 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 aquí vale a que le digo leer más y defino el enlace de forma dinámica vale la plantilla de las entradas del blog ya lo tendríamos público vale me vuelvo para atrás le doy a salir y ahora lo que vamos a crear es la plantilla de la plantilla alternativa vale para ello nos volvemos a maquetar o de temas elemento en bucle que le digo añadir nuevo a ver ahora vale cierro y aquí cambio el nombre le voy a decir banner por ejemplo y simplemente voy a poner una imagen como van a estar a esta misma le doy a seleccionar y público entonces ahora nos vamos a la página donde queramos insertar el look vale yo voy a crear un contenedor vale y vamos a buscar el widget de cuadrícula de bucle lo primero que vamos a hacer es seleccionar la plantilla que hemos creado para cada uno de los elementos del look vale que era no era como esta plantilla a ver plantilla plantilla del look de post vale ya nos ha cargado entonces aquí seleccionamos ya en relación a gusto post columnas por ejemplo lo vamos a dejar en dos columnas vale los elementos por página dentro del look vale y luego para insertar en la plantilla alternativa activamos esta opción vale y aquí seleccionamos el nombre de la plantilla que hemos creado como plantilla alternativa que en nuestro caso es banner vale clicamos y luego para que nos lo muestre le debemos definir en qué posición del look debe aparecer vale por ejemplo si yo quisiera que apareciera después de las dos primeras entradas la posición dentro del gris sería la tercera vale entonces nos aparecerá aquí debajo vale y le definimos el ancho a 12 vale para que nos haga el ancho total vale entonces hay que tener en cuenta cuando aquí definimos los elementos por página que la plantilla alternativa la contabiliza como elemento como estos seis elementos entonces aquí por ejemplo le hemos dicho que nos muestre seis y aquí nos cojea entonces para que este o sea no nos aparecen dos entradas de post en la última fila eso es por eso mismo porque la plantilla alternativa la contabiliza entonces si queremos que debajo en la última fila nos aparezcan dos post deberemos decirle cinco vale y ahora ya si nos aparece las las dos últimas entradas nos quedan igualadas entonces si queremos que dentro del look sólo se aplique una vez la plantilla alternativa deberemos activar esta opción pero si queremos que la plantilla alternativa pero si queremos que la plantilla alternativa dentro de la posición aparezca cada tres veces la debemos desactivar vale entonces nos aparecerá cada tres veces dentro del del grid vale esto es más fácil de entender si yo ahora habilito la paginación vale vale actualizo y ahora si me vengo mi página a ver si carga vale aquí nos aparece y ahora si ahora le doy a la página siguiente nos aparecerá otra vez vale pero nos aparecerá como os he dicho en relación a a ver dónde está aquí en relación a la posición dentro del post grid que le definamos aquí vale ya he dicho si sólo queréis que aparezca una vez pues aquí habitamos esta opción y sólo nos aparece una una vez dentro vale bien pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si es así recuerda darle un like suscribirte al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego